Hola bros, aquí estamos en un nuevo video Aquí pues No sé Mira Aquí vamos a hacer Un establo de los animales Vamos a hacer Seis vallas Quiero construir Una cerca Mira voy a poner pollitos Lo voy a hacer todo revuelto Para no gastarlo todo en pura cerca Si, faltan tres varillas Mira ahí este tronco Vamos a buscar más árboles Voy a hacer pollitos Aquí tengo que usar el hacho Voy a agarrar más brotes Para plantar más árboles Y también quiero manzanas Pero no comida Tenía dos árboles Estalados Voy a decir que también Es el nuevo campo Mira ya salió Hay que quitar todos estos ojos Aquí ya salió otro Ahí salió un Aquí ya había dos Bueno ya Mira acá Mira acá hay un arbolote Bueno ya crecieron los árboles Vamos a poner aquí la madera Bueno vamos a poner aquí la madera Ahí está La madera de mi casa Cierra por allá Cierra por allá Cierra por allá Vamos a poner aquí la casa Cierra por allá Ay, ¿por qué creas que ya más eran tres? Le voy a pintar el collar, pero no sé si tengo lo que es el azul. Yo creo que la está ahí. Un huevo. Aquí tenía el oro. No me di cuenta de este cofre, es cierto. No me di cuenta. Bueno, voy a poner a quemar la carne. Voy a hacer una coeta. Voy a hacer yo los cultivos y voy a hacer una asada de piedra. Es algo de madera, casi ni una nube. Por eso es raro. Encontré una manzana allá. ¿Virán? No sé. Pero bueno, yo voy a hacer mi granja. Por esto. Por esto puedo hacer espacio. Ay, pero tengo que ir por agua. No sé. No sé si me suena cerca. No, pero si aguanta un rato. Me voy a hacer un rato. No sé si me suena cerca. No sé si me suena cerca. Y ahora, aquí voy a hacer otro rato. No, pero si me suena cerca. Para tapar que un rato. No. la fuente de vuelo a ser canadino bueno ahí hay agua mineral porque es de las las montañas pero acá hay una oasis acá hay agua cercana que eran treinta mil pasos 30 pasos a ver cuando era donde estaba siendo plantado y era mire hay otra cueva con agua aquí está también voy a hacer un pozo infinito un pozo infinito de agua para que ya no esté yendo más lejos mira aquí donde enterré aquí donde enterré a Skyward aquí aquí se fue el surto ay que se me acabó la barrita de agua así por agua por agua por agua por agua ahí está no hay hay uno ahí está otro oasis con una galina lo vamos por el agua lo vamos por el agua lo vamos aquí no porque aquí donde iba a ser el oasis el pozo infinito de agua si si mira aquí acá hubo agua y hace agua así permanente ya no se acaba aquí todo esto quiero que me toque un arbolito o no por ahí había uno tirado aquí ahí está ya tengo pozo infinito entonces no se me va acá yo le pongo aquí recargo uno aquí ay que me equivoco recargo uno aquí recargo uno aquí uno aquí y recargo uno aquí y recargo y recargo bueno aquí ya puede ser un bueno que salió se me lo voy a dejarlo de aquí recargo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!